¿Cuáles son tus productos aquí? Los productos. Aquí tenemos todo lo que son series limitadas de Mont Blanc. Escritores, la colección de escritores, colección de metenas, King Dynasty, Andrew Carnegie 888, Golden Dragon 888. ¿Qué es la más...? La de más valor. Sí, o de más interesante. Interesante de Estupense. Sí. Lorenzo de Medici e Imperial Dragon 888. ¿Y qué más de Intereste? Intereste, muy interesante. King Dynasty. Una pluma hecha en jade, resina, que hay dos unidades para todo el mundo. Ah, ya. Y ahora algo en inglés. ¿Qué más...? Aquí tenemos Oscar Wilde, Agatha Christie, Vermeule. Tiene 4,810 piezas en el trabajo. Ah, ya. Hemingway, la primera edición limitada de Mont Blanc, 1992. Y aquí, todos los restos de la edición limitada de Mont Blanc. Aquí tenemos Kafka. ¿Y tu página web? Sí, mi página web. Tiene todas las ediciones limitadas. Mi página web es cruzal.com. Gracias. ¿Cuál fue mi padre? Me ha acabado el frío de mi padre. Sí, sí. Y así fue empezando, porque es el frío de mi padre. Y así fue el frío, porque el frío me ha cerrado. Y luego me han puesto reservadas por toda la vida. Y así fue el todo. Y así fue eso, conmigo. So me ha conocido muchos, muchos de equipos de clientes que me acompañó en Hamburg. ya que ya lo habéis conocido desde hace 40 años ya, es fue muy fácil ¿Puedo usar la siguiente línea? Ya, seguro la siguiente línea es el cúster que es la decoración y por 75 años con el pequeño diamante en el chav, la especialidad del meisterstico que era como una edición de limitado. Me he hecho un piso de escribir, hace 20 años. Y por eso he buscado. Y después de todo lo que hice, he buscado. y me dieron, me dieron que hay gente que hay que comprar. Y luego, me dieron un poco más de la otra cosa. Y luego, me dieron muchos, los que me dieron. Y luego, me dieron un poco más de la otra cosa. Y ahora, es que se falta, que se puede comprar. Y ahora, es un mercado, donde yo soy un concurso. porque también tengo cosas que me gustan, no como 0815.